Somos Radio Noticias Web. Hoy publica Pionero Web, Diario Pionero Web, una nota que le hacen al doctor Carlos Rajoy, donde hablan de distintos temas, pero tiene un título que me parece que nos marca un camino. Dice Carlos Rajoy, en este título de Pionero, la accesibilidad e inmediatez a la justicia es un derecho de todos los ciudadanos. Buenos días, doctor Rajoy. Buen día, ¿cómo te va, Carlos? Un saludo a vos y a tu audiencia. Bueno, nos va muy bien, por suerte. Y le quería preguntar, esto que dice usted, lo dice desde la asociación de abogados y mediadores. Digamos, ¿hay una postura ya tomada en relación a lo que se viene en materia de reclamo de justicia? En realidad, más que una postura, es un derecho que ya está plasmado en nuestra Constitución Nacional. Lo que nosotros hacemos es simplemente siempre repetir lo que ya los legisladores y nuestros constituyentes han hecho toda la vida, que es justamente plantear como principio base la accesibilidad de la justicia de todos los ciudadanos. Esto quiere ni más ni menos decir que cuando un ciudadano ve afectado algún derecho, que sea de manera inmediata su acceso al reclamo, y así se implantarán desde el punto de vista civil, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista penal. Así que eso es ni más ni menos lo que nosotros tratamos como asociación reflejarlo. Y específicamente lo vemos, vemos un avance enorme desde los albores de la costa. Acuérdese que acá del año 80 en adelante se empezó a conformar un partido que no teníamos justicia, entre comillas, o acceso a la justicia de manera inmediata, y que se conformó a partir del juzgado de paz, en primer término, y que luego ahora se retomó a partir de la creación de las fiscalías, y ya del juzgado de garantía que está próximo a instalarse, y los juzgados civil y laboral que ya está, y familia, que ya está creada la ley, y que bueno, no obstante eso, eso nos orienta y nos facilita a un futuro inmediato una mayor accesibilidad. Así que bueno, en base a eso se basaba el artículo, y en base a eso es lo que nosotros queremos pregonar que como operadores jurídicos que somos los abogados que intervenimos, nosotros ponemos en esta asociación a disposición y bregamos para ver cómo hacemos para llegar más rápido a la concreción de estos juzgados que ya son ley, ¿no? Somos Radio Noticias Web.